Tuvimos tres inundaciones grandes en el año 2012, en octubre, en noviembre y en diciembre, la más grande, la del jueves 6 de diciembre, donde tuvimos un metro, un metro y medio de agua adentro de nuestras casas. Hay miles de familias de la cuenca del Arroyo Medrano que viene desde la provincia de Buenos Aires, atraviesa todo Saavedra, pasa por debajo del Parque Saavedra y sigue por García del Río. Todo vecino que vive cerca de Saavedra, Belgrano, Villa Perredón, sabe de las inundaciones de Saavedra. Hemos padecido y hemos reclamado al gobierno de la ciudad y tanto Mauricio Macri como sus funcionarios no nos dieron respuesta adecuada, nos dijeron que no hay solución para las inundaciones y que no está en las prioridades del gobierno municipal. Por lo tanto, los vecinos de Saavedra, hoy hicimos la marcha de los paraguas, vamos a seguir movilizados, seguimos haciendo todos los reclamos en la Defensoría de la Ciudad, en el CGP-12, en cuanto lugar podamos vamos a hacer el reclamo, tanto legal como movilizándonos. No queremos inundaciones, no queremos cemento en el Parque Saavedra. Han hecho un proyecto el cual pudimos desbaratar 3 millones de pesos para hacer 3 círculos de cemento que son 3 fuentes, juegos de agua, donde nosotros dijimos la prioridad no son los juegos de agua ni las fuentes, sino que solucionen las inundaciones de Saavedra. Tenemos ABLs carísimos, nos cobran un ABL carísimo y estamos inundados. ¿Por qué no nos da solución? Porque no tiene política decidida para lo que no se ve. O sea, solucionar las inundaciones implica gestionar y hacer inversiones que no se van a ver porque están bajo tierra y esas no hacen marketing. Lo que ellos quieren es poner sombrillas amarillas, postas aeróbicas, cartelitos amarillos, pero lo que no se ve, que es la inversión bajo tierra, no la quiere hacer. Fuimos al Ministerio de Medio Ambiente, que es el que se debería ocupar de la limpieza y el mantenimiento del arroyo, no tuvimos respuesta. Después fuimos al Ministerio de Desarrollo Urbano, que es el que se ocupa de hacer las obras de los arroyos. Y bueno, la respuesta que obtuvimos es que por 5 años no íbamos a tener ninguna obra. Por lo menos, eso es lo que nos dijo el ingeniero Capdevila, que fue el que nos atendió. Nos atendió muy bien, pero nos dijo que por 5 años no íbamos a tener obra. Cualquier urbanista, cualquier ambientalista, cualquier ingeniero hidráulico te va a decir que en estos lugares inundables no se pueden hacer ni fuentes de agua, ni postas de cemento, nada. Al revés, tienen que parquizar, arbolar, jardinizar. Acá lo que están haciendo es, en todo Saavedra lo que están haciendo es agregar cemento. Y es lo que nosotros no queremos, justamente. Por eso nos unimos la gente que está defendiendo el parque y la gente que se está inundando. Porque el reclamo viene junto.